Ahora mismo la nómina proyectada para los MECs de Nueva York en la próxima temporada 2020 se encuentra entre 185 y 190 millones de dólares. Según Cox Baseball Contracts, el límite del impuesto de balance competitivo para el 2020 es de 208 millones de dólares. Dado que lo estarían rebasando por primera vez, los MECs tendrán que pagar un 20% de cada dólar que inviertan por encima de los 208 millones de dólares. Los MECs aún le están pagando a Davey Wright y su salario cuenta con el impuesto de balance competitivo. Este también es el caso de Joanny Céspedes, Jeff Lurie y el venezolano Wilson Ramos y Marcus Strattman. Pero después del 2020, todos se convertirán en agentes libres. Eso significa que los MECs podrían reducir su nómina por debajo del límite del impuesto de balance competitivo para el 2021. Aún así se pasa en este año, ¿estarían dispuestos a pagar el impuesto del 2020 con tal de agregar un jugador indicado? Pa' que te interes con Raquel Infante.